mira se hizo viral un vídeo del sujeto hablando peleando con el papá de monkey black qué es lo que le pasa al sujeto con con monkey black porque se promocionado cuántos años tiene muy bien que murió manolay muchos años muertos lo que pasa es que hay una situación con el papá que el papá siempre tiene inconveniente con alguno de los muchachos urbanos y en el vídeo vimos si ya vimos muy fuerte el papá diciéndole mucha mala palabra el sujeto el sujeto lo que le estaba enseñando la guagua y el papá está molesto parece que estaba medio tomado supuestamente y le estaba diciendo de todo lo bacano eduani que todo esto surge cuando todo visto sujeto haciendo un pediatura en los medios y en dos programas esto es una búsqueda más de sonido para aprender las redes para que la vaina se prenda sí pero la pregunta mía es o sea por qué el sujeto va y le enseña de que mira la guagua una guagua del año o sea sería que eso esto fue echarle vaina entonces pero porque o sea el bloque de monkey black le estaban echando vaina y el tipo estaba atragueado y se molestó ah ya y tú sabes y se molestó por esa echadera de vaina porque el papá de monkey black dice no que yo tengo más que tú y yo veo eso muy raro yo sé que el papá de monkey black siempre ha sido medio conflictivo pero eso es una jaladera de view para buscar joder para y tiene y tiene y tiene cuarto el papá de monkey black tiene su cosita en un barrio normal pero no dije que tampoco tiene mucho dinero porque yo he visto a sujeto manolai que ha ido a varios medios y ha traído el tema de de monkey black o sea ha hablado de monkey black como que él como que él fue el primero que lo jaló que lo ayudó para grabar sujeto ha apoyado a mucha gente y el lapi en su momento ayudó mucho monkey black pero tú sabes que hay una piquiña con la familia de monkey black hacia ellos que cuando monkey black murió como que no recibieron el apoyo de los artistas urbanos dominicanos y yo eso no estoy de acuerdo duani porque el mismo el mismo lofoque le dijo a monkey black ven para tu país que yo te voy a mudar y te voy a y te voy a pagar todos los gastos hasta que tú vayas porque monkey black estando pegado aquí duani se fue de acá vivía está loqueando en españa sin tener necesidad por solamente por decir que que estaba para allá y eso nunca tuvo sentido porque monkey black ni tocando fiesta estaba allá monkey black estaba loqueando en la calle allá bueno allá yo tengo noticias de que hacía mucha verdad pero bueno ya moquibra no está y vamos a dejarlo tranquilo mira manolai yo quiero hacer un ejercicio ahora y yo estaba pensando ahorita de de para ti voy a voy a involucrar cuatro o cinco presentadoras para ti para ti no te parcialices porque tú estés trabajando en la misma empresa vamos a ser justo yo te voy a sacar cuatro mujeres de la televisión y tú me voy a decir a mí cuál es la mejor de para darle darle número uno pamela sue número 2 caro brito número 3 denis peña número 4 la beba rojas número 5 caro brito concha la de extremo extremo caro 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 y número 6 naioni reyes quiere que yo te saque una de todas esas no dime cuál cuáles son la de las seis las tres mejores para ti no te me tienes que parcializar porque porque trabajemos ya no 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 dime para ti cuáles son las tres mejores de las seis mencionaste seis estrellas cada quien en un área si una maestría de ceremonia la necesito para una empresa una empresa de 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 target formal no podemos ir presentadora de soberano y todo eso no podemos dejar nunca pamela sue nunca fuera no hay forma por por conocerla muy de cerca y por saber el tipo de preparación que tiene y yo le he contratado para algunos eventos la beba roja no la puede hacer ella me trae yo tengo estado y yo no soy un tipo muy leal y lamentablemente mi lealtad me va a hacer pecar pero yo me quedo con beba roja me quedo con pamela sue y me quedo con caro brito se rea con caro brito tú pone a caro brito por encima de denis peina y manolai y tú tienes caro brito por encima de rayon y reyes mi lealtad es muy fuerte no 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 pero no 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 manolai no 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 eso es otra cosa por eso te dije que no te parcialices que no puedo no manolai que lealtad no manolai no está claro caro brito es muy buena a mí me gusta el niño de estrella y yo la amo y la quiero pero caro brito la de la mía sí pero está bien yo respeto tu opinión pero pero es es mejor para ti caro brito que nadie ni reyes coño manolai no porque yo estoy hablando yo estoy hablando de tres yo puse cada presentadora diferente puse maestría de ceremonia para bailar por formales pamela no porque yo no te perdón 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 me interrumpa yo formé mi equipo fue pero espérate está bien es que yo no te hable de porque si a eso no vamos nadie o ni le da 20.000 para estar muchísimas de las que están ahí a mucho en cuanto a eso y en cuanto a preparación carolín una estrella carolín una estrella por eso te digo pero no estamos hablando de sus cualidades para equis cosas y lo que para ti cuáles son las mejores olvídate de cualidades y olvídate de lealtad para mí para mí militado es tamela sue beba roja caro brito yo no sé bueno está bien respeto eso para mí es beba rojas denis peña y pamela sue ya esa te lo abarcan todo es lo que pasa que lo hacen todo y mira que carolín es muy buena y jenny blanco es muy buena también muy buena o sea si a eso no vamos pero después vamos a hacer un ranking verdad de de los varones deberíamos hacer un ranking de la más bruto del medio también no vamos a hacerlo en el análisis lo que quiere hacer en el análisis en el análisis lo vamos a hacer vamos a hacerlo en el análisis hay que no estamos juntos ya verdad lo hacemos aquí and el día pues lo hacemos por aquí para la plataforma tiene algo más manolai no señores los medios sociales esto yo sé que lo hablamos ya pero la situación de mamillola el papá creo que que la sociedad ella sale aunque yo he sido uno de los críticos más fuertes duane yo entendí que cuando muere el papá de ella hubo que darle un chance porque cuando ya en alay se le murió el papá el ya en alay lo sacaron y lo llevaron entonces yo creo yo creo que la justicia puso un huevo muy fuerte ahí duane porque tú no puedes tú no puedes justificar de que a esa hora ya no había un jefe para firmar la salida pero hay que buscarle la manera eso estuvo muy mal y eso es algo que no se puede perdonar que es una sola vez que se te muere un familiar la justicia una niega la justicia una niega en este país manolai manolai siguiendo con más informaciones manolai pero le cerraron la cuenta yailín que pasó ahí le cerraron la cuenta yailín yo estoy al creer que fue una estrategia ahora mismo acuérdate que ya él tiene varias semanas como que no suena y como que como que y yo creo que la cerraron por un par de días para soltar la embanda con la vena del embarazo para crear noticias que hablando del embarazo que lo que está pasando con anuel que no quiere decir que mantener el hijo que tiene en puerto rico que lo que está pasando él lo quiere mantener lo que pasa que la mamá quiere que la mantengan a ella también que vaya ya darle su no porque ella dice que ella no hace contacto con sus hijos y eso es un error porque tú te divorcias de la mujer no de los hijos yo estuve investigando que él fue a la casa con yailín y que ella no quiere que ella vaya a la él quiere que ella vaya solo entonces si no duane porque él está casado ya él está casado enamorada enamorada no puede permitir que tu marido está pendiente a la macana de su hombre eso se dice que él salió una vez a las tres de la mañana de ahí una gente a las tres de la mañana no está visitando un niño está pendiente no está pendiente al tallo olvídate de eso está pendiente parece un dominicano manolai parece un dominicano porque el dominicano es así hay dominicanos que que no le llevan cuarto a los hijos y hay hombres que si se lo llevan y la mujer dice que no le dan que no le dan que no le dan nada de verdad conocemos uno muy cercano a nosotros que la mujer lo tiene en su sobra dándole 100 la mujer que era 300 y hablo 300 y él le da 100 el apartamento es propio y le compra esta vehículo que verduga y quieren y quieren todos los cuartos del mundo eso sea verdad diablo que fuerte manolai pero fuerte 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 loco manol eh duani no me lleve del aire pero tengo algo muy fuerte que me quiero me quiero desahogar aquí duani mira duani cuidado yo no lo quería decir porque es muy fuerte pero hay una figura de la radio que hace mucho tiempo que yo he venido escuchando que tiene una enfermedad muy fuerte y él no lo ha querido de la radio él no lo ha querido decir yo no quiero pecar aquí de indiscreto y ni que tú me lleves del aire pero yo sé que puede ser que hay una persona con una enfermedad de la que no se quitan en la radio y yo sé quién es hey manolai cuidado duani duani lo voy a decir pero este es un problema mira duani la figura del medio